Ahí había una silla, saca el fuelle y se toca la comparsita. Y después me dice, señor Gasparini, le dejo el fuelle a usted, te regalo para conseguir. Le digo, ¿cómo se llama usted, señor? Carlos Pereira. Pero usted, ¿dónde vive? Vivo frente al río, frente al polideportivo, pero estuve muchos años viviendo en Luján. Pero yo me ganaba la vida con este fuelle, con Loreto Mercado, mi amigo. Y le digo, ¿pero cuántos años tiene usted? 90. Le digo, ¿cómo? ¿90 años y anda en bicicleta? Y la respuesta fue, hoy es el último día que ando en bicicleta. Y hoy es el último día que toqué el bandoneón. A los tres meses se murió. Mirá qué importante. Sabía. Ahora. Sabía que le venía. Me dijo, Gasparini, cuando me visitó, en esos tres meses me visitó una vez por semana, a tomar mate, a conversar, que tenía poemas que él escribía. Mirá con lo que te voy a contar ahora. Se despidió. Me dice, si yo me muero, me dijo, él se sentía a morir. Usted vaya al cementerio con el bandoneón y tóquelo. No, le digo, don Carlos, yo no sé tocar. No, muévalo. Pero, diga este verso que yo le hice al abuelito. Me lo aprendí. Compañero inseparable de alegría y tristeza, vos fuiste en mi pobre pieza, más que instrumento, un hermano, animado, casi humano. Por eso, pues, ya te digo que por vos tuve cien amigos que, aunque tal vez me olvidaron, nunca me traicionaron y estás vos como testigo. Cien noches de plenilunios, de pasadas primaveras, las barriadas arequeras escucharon tu canción. ¿Cuántas veces un balcón se abrió cautelosamente y tras él, calladamente, una mujer escuchó que luego las gracias dio para cerrar nuevamente? Bandoneón. Bandoneón, mientras yo lleve ese recuerdo en mi mente, he de añorar tristemente mi juventud ya pasada. Y mi alma desconsolada llora la dicha perdida de los años de mi vida en que ante tu triste son palpitaba de emoción la mujer por mi querida. Por eso, por eso pido al destino que al momento de expirar pueda tu voz escuchar como potrer despedida y que al yacer ya sin vida en el fúnebre cajón, calles, mi fiel bandoneón. Calles, como el pájaro malherido, calla por la traidora munición. ¡Qué fabuloso! Lo escribió ese poema él. Impresionante. Y vos sabés que yo no me enteré que se murió el 25 de mayo. Mirá vos. Pasaron tres meses más y un día pasa por acá el funebrero y me dice, para el auto, Nenucho. Le dice, Gaspar, vos tenés un buen momento. Alguna noche enterró a todo Areco, a todo Areco. A todo Areco. Sí, sí, sí. Vos tenés algo que ver con la familia Pereira y el bandoneón. Sí, le digo, mi amigo, el viejito, tengo el bandoneón acá en el museo. Me dice, ¿se murió? ¿Cuándo? Y hace como tres o cuatro meses. El 25 de mayo. Ah, claro, yo estaba acá, un día feriado. Claro, claro. No te enteras. Y yo tenía que ir al cementerio. Le digo, bueno, subí que te va. Mirá vos. Y nos fuimos. Qué espectacular. Llegué el bandoneón. Más va. Toqué y le besito. Es espectacular. Pero, mirá cómo termina la historia. Eso fue en el 2002. Llegamos al 2010. Ocho. Un día, un ocho. Con sobretor. Y la esposa con tapado. Habían venido a comer acá al lado, al restaurante. ¿Te salió en base? Sí, venía. Entra. La mujer se viene acá a mirarla acá. Y el hombre se clavó ahí. Y lo miraba al cuello, viste. Y lo miraba. Había puesto la pata así. Y lo miraba sin tocarlo. Entonces la señora de allá me dice. Yo estaba dibujando allá en la mesa. Señor Casparini, ¿mi esposo podría tocar el bandoneón? No te puedo. Porque le das mirando mucho. Sí, señora. Sí, señor. Toque, toque. Miren. Es un bandoneón de un músico anónimo de acá de Areco. Un bandoneón arrabalero que daba serenatas con él. Toque. La verró. Se lo puso acá. Puso la pata así. Sí. Se sacó el sobretor. Y lo colgó acá. Y lo tanteó. Lo templó. Y tocó. ¡Ah, mierda! Las parines de la recoba vibraban. Entonces me levanté y le digo. Señor, ¿usted quiere? ¿Usted quiere? Entonces con el bandoneón me mira y se sonríe. Y la señora de allá me dice. Leopoldo Federico. ¡Mirá vos! ¡Ay, maestro! Le digo, Dios, ¡no! ¡Leopoldo Federico! El número uno después de Aníbal Troico. Que se murió hace ocho años. Bueno, Leopoldo Federico ese día me dio entradas para el Teatro Colón. Para los ocho, los ochenta bandoneones. Fui con mi esposa Marinés a ver ese espectáculo. Pero mirá vos qué cosa increíble que este bandoneón anónimo de Areco haya sido tocado por las manos de Lopoldo Federico. Es un prócer dictamen. ¿Viste? ¿Sabes qué quiero, Gaspa? ¿Qué quiere una foto de las manos del prócer? Acá hay un barco. Pero te quiero mostrar para qué. ¿Venís para este lado que te muestro? Sí. Estoy armando. Esto es una maquina.